La historia de Silvio Berlusconi La historia de Silvio Berlusconi Es difícil decidir si Berlusconi fue capaz, apenas recibió el ataque de Máximo Tartaglia, un hombre de 42 años con un largo historial psiquiátrico, de percibir el posible rédito político que la agresión podría suponer para su deteriorada situación e imagen política. Sin embargo, el episodio logró moverlo, al menos por unos días, del incómodo lugar que comenzó a habitar desde que, a principios de abril de 2009, se ventilaron uno tras otro en los medios, una serie de escándalos de su vida privada que incluyen aferes con prostitutas, fiestas sexuales, aceptación de favores de empresarios y actitudes políticamente incorrectas que minaron profundamente su imagen. Aún para alguien acostumbrado al escándalo y los cuestionamientos, el punto al que había llegado la polémica había comenzado a afectarlo políticamente, no tanto por la manera en que el jefe de gobierno italiano conduce su vida privada, sino porque, como le ocurrió a Bill Clinton con el caso Lewinsky, se hicieron evidentes sus flagrantes mentiras. Si a eso se le suma el deterioro de la situación económica a causa del impacto de la recesión global que comenzó a hacer sentir sus efectos en Italia, acentuando el desempleo y los problemas financieros de las principales empresas, el panorama no parecía ser el mejor para Berlusconi. Luego de la agresión, recibió la solidaridad de todo el arco político italiano que repudió el uso de la violencia en su contra. Pero el gobierno decidió ir por más. Pese a los probados problemas psiquiátricos del atacante, a la evidencia de que actuó solo y a su nula militancia partidaria, atribuyó el episodio a un clima de odio y violencia política fomentado por la oposición de izquierda contra la figura del primer ministro. Internet también se convirtió en un campo de batalla que reflejó la división de los italianos en torno a Berlusconi. El gobierno amenazó con tomar medidas contra la incitación a la violencia a través de redes sociales como Facebook, en las que aparecieron páginas con decenas de miles de adherentes celebrando la acción de Tartaglia, el atacante del jefe de gobierno. Los partidarios de Berlusconi también se hicieron ver en la web, creando sitios para apoyar a su líder, en algunos de los cuales incluyeron afirmantes de una convocatoria solidaria a causa de un terremoto para aumentar el número de adherentes. Agitar el fantasma de la violencia política en Italia parece una estrategia irresponsable y poco creíble, ya que la situación actual no tiene ninguna relación con lo que ocurría en ese país europeo durante las décadas del 70 y 80. Pero a la oposición no le resultará fácil, al menos por un tiempo, elaborar sus críticas institucionales y políticas contra el primer ministro. Pese a que los aspectos oscuros de Silvio Berlusconi van desde supuestas vinculaciones con la mafia hasta conflictos de interés, corrupción, actitudes monopólicas y promoción de leyes racistas, cuestiones mucho más graves que sus visitas a prostitutas, sus adversarios políticos no podrán denunciarlo sin ser a su vez acusados de alimentar el odio en su contra. Nosotros creemos que la instigación sea derivada de estos comportamientos, de esta mayoría y de este gobierno que está pegando el Parlamento soltando para hacer ley, uso y consumo propio. Más allá de estos cruces, el malestar social es real y se expresa de diversas maneras. La agresión contra Berlusconi no es más que un síntoma que señala hasta qué punto esa crisis está afectando la imagen de las instituciones y el sistema político de Italia. Gracias por ver el video.